Bienvenidos a otro vídeo más de Flamenco Fácil, yo soy Carlos y como habréis visto en el título de este vídeo hoy voy a responder algunas de vuestras preguntas ya que me dejáis muchísimas preguntas y dudas en los comentarios y he recopilado las 5 que me parecen más interesantes de comentar con ustedes para resolverlas. En primer lugar vamos a despejar la duda de uno de los suscriptores que pregunta por qué se rompe siempre la cuarta cuerda, esto es sencillo, la cuarta es la cuerda más fina de la 6 aunque no lo parezca por el entorchado que trae alrededor, es más, lo más común es que la cuarta cuerda se te rompa justo por el traste que hay entre el segundo y el tercero, es decir, en el hierro que separa un traste de otro suelen aparecer las primeras muescas que dan señal de que la cuerda se está deteriorando y es muy probable que se rompa por ahí. En segundo lugar vamos a despejar otra de las dudas que muchos de vosotros tenéis en común ya que me lo habéis preguntado bastante y la pregunta sería ¿algún consejo para estudiar? ¿Puedo estar una o dos horas machacando una falseta durante un mes y no muy bien? En estos casos y la mayoría de las veces suele ser porque estamos trabajando una lección que está más avanzada al nivel que poseemos en este momento. Yo soy partidario de siempre tocar una lección un poco más arriba del nivel del que poseemos pero si estás varios escalones por encima de lo que sabes hacer posiblemente tengas esta sensación de estancamiento entonces te recomendaría empezar por los tres o cuatro palos fundamentales y digamos obligatorios que tiene el flamenco a la hora de iniciarnos como puede ser la soleada, los tientos o los fandangos y con estos palos ya irás cogiendo una base no te preocupes porque esto si nadie te lo dice tú no puedes adivinar qué es lo que tienes que hacer para comenzar o en qué palos tienes que enfocarte ¿vale? Lo ideal será que empieces estas sesiones de estudio con ejercicios de calentamiento trabajes algunas escalas o algunos estudios de técnica y cuando las manos estén en situación trabajes a conciencia la lección que quieras completar. Yo recuerdo en mi aprendizaje que había veces que tenía que dedicarle dos, tres semanas a trabajar y a pulir una lección pero no tenía prisa. Estamos acostumbrados a que lo queremos todo muy rápido y los resultados vienen con esfuerzo ese esfuerzo también es el tiempo que le invertimos a cada una de las lecciones por lo tanto simplemente ve un poco atrás, coge los fundamentos de los palos principales y poco a poco ve complicándolos. Una cosa muy común al iniciarnos ya que a todo el mundo nos gustan mucho las bulerías es querer tocar por bulería pero si no sabes tocar antes un poco por soleada, por fandango, por tientos un poco por tango, quizá que la bulería se te atasque bastante por lo tanto vuelve un poco atrás y bajo mi punto de vista empápate bien de soleada, luego empápate bien de los tientos y ya verás como teniendo esa base los demás palos ya no van a ser algo tan complicado o tan inalcanzable como puede parecer. Otro de nuestros seguidores nos pregunta Hola Carlos, ¿toco de todo y no toco de nada? ¿Algún consejo sobre por qué palo debo empezar? Esta pregunta está directamente relacionada con la anterior ya que hay palos que proporcionan digamos las herramientas para los palos que vienen después. Si te estás iniciando y comienzas desde cero te recomendaría que cojas una base con unos primeros ejercicios de digitación y conozcas algunas escalas y la técnica del picado ya que con esta técnica es con la que vamos a trabajar los punteos y podemos hacer los punteos de algunas canciones sencillas. En este punto te recomendaría que comenzaras por algunas sevillanas sencillas ya que hay sevillanas que con dos o tres acordes ya podemos ir trabajando y poniéndolas en marcha. Las sevillanas te van a dar fundamento de aprender a dar golpes, rasgueos, apuntear y a las técnicas del picado, ¿vale? Entonces coge esa pequeña base y luego métete sin prisa en la soleá ya que en la soleá vas a encontrar todas las técnicas que existen en la guitarra flamenca y vas a tener la oportunidad de trabajarla y de desarrollarla a una velocidad muy lenta como es la que caracteriza a la soleá. Esto mismo lo vas a encontrar después en alegría, en bulería, en tango y en el resto de palos flamencos. ¿Cuál es la diferencia? Que la soleá la vas a tocar mucho más despacio y aquí puedes desarrollar todas esas técnicas. Ligado, arpegio, rasgueo, trémolo, arzapúa, secuencias rítmicas, contratiempo... Hay muchísimos detalles y os recomendaría que los trabajárais a fondo y a conciencia en la soleá y en los tientos. Otro de los seguidores me pregunta ¿Cuál es tu guitarrista favorito? Tengo que decir que no tengo ninguno como preferencia ya que cada uno de los guitarristas a los que admiro, que son muchísimos, me ha enseñado algo diferente. Hay guitarristas que te hacen aprender con tan solo escuchar su manera de expresarse como por ejemplo el grande de Vicente Amigo, que para mí es un fuera de serie en lo que hace y alguien de quien siempre seguiré aprendiendo ya que le aporta al flamenco un toque contemporáneo que prácticamente él es el dueño de ese sonido y por eso tenemos que aprender de eso. Aunque también reconozco que soy muy fan de Antonio Rey, de Diego del Morao y por supuesto de guitarristas más anteriores a ellos, que obviamente todos estos referentes han aprendido de los anteriores al igual que nosotros y siempre he sido muy fan de Sabica, del Niño Ricardo, de Diego del Gastor. Es decir, hay muchos guitarristas y como podéis comprobar en todas estas referencias cada uno aporta un toque único y diferente al flamenco. Otro gran referente y en quien siempre me he inspirado muchísimo ha sido el Niño Miguel ya que para mí este hombre ha sido otro fuera de serie en lo que ha hecho y sin irnos más lejos, nada más que tenéis que escuchar el bar flamenco que compuso en 1975 y que bajo mi punto de vista tenemos una gran obra en la historia del flamenco y una genialidad que compuso este hombre. También he aprendido muchísimo tan solo con escuchar a Gerardo Núñez, a Rafael Riqueni por supuesto, a Manolo Sanluca que hasta ahora nunca lo había dicho en el canal pero mi primer grupo de guitarra flamenca y la primera persona con la que yo me empecé a juntar para hacer cosas de flamenco fue con el sobrino de Manolo, Juan Antonio y la primera vez que yo entré en un estudio de grabación fue gracias a él y recuerdo que era una máquina de la percusión. Así que Juan Antonio, si me estás viendo, te mando un gran abrazo. Y la duda más interesante de las que me habéis preguntado en todos los comentarios es esta que he dejado para el final ya que estoy seguro de que te sentirás identificado con esta pregunta. ¿Me aconsejas algún palo en específico para comenzar? Ya que revuelvo toda la información que voy viendo por internet y a la hora de la verdad no entiendo nada. Me parece muy interesante comentar esto ya que aquí el único problema que hay sería una falta de organización. Es muy bueno que encontréis tutoriales en internet y en todos los sitios donde queráis aprender de forma autodidacta pero bajo mi punto de vista el único fallo que yo le veo a canales y plataformas de enseñanza es que la información la transmiten con pinza y muy borrosa. Esto obviamente a vosotros que os estáis iniciando os está confundiendo. Si yo subo hoy una lección de bulería para que la aprendáis y mañana os subo otra por tarantas, por ejemplo, yo os estoy mezclando la información y os estoy confundiendo. Lo ideal será que os centréis en un primer palo y lo trabajéis a fondo para comprenderlo ya que cada palo, además de sus técnicas, tiene una armonía diferente, un tipo de soniquete, algunos marcajes que se hacen en unos palos y en otros no. Entonces el hecho de que tú trabajes varios palos a la vez te va a confundir, sobre todo si te estás iniciando ya que no le estás dando a tu cabeza tiempo de asimilar todos estos conceptos que estáis poniendo en marcha. Por lo tanto, y sin faltar respeto a ningún canal, porque obviamente todos los creadores de contenido lo hacemos lo mejor que podemos, será que os organicéis bien a la hora de estudiar y de trabajar vuestros repertorios. Es decir, no vayáis saltando de un palo a otro sin sentido, porque saber tocar una falseta de bulería no es saber tocar bulería en el fondo. La bulería tiene muchas partes y tenemos que conocerlas todas, al igual que una soleada, al igual que un fandango, al igual que unos tientos, etcétera. Y obviamente los resultados van a ser directamente proporcionales con el tiempo que puedas dedicarle a los estudios. Si vas a clase o si asistes a clase, imaginaos, de forma semanal y trabajáis media hora diaria la guitarra, significa que entre una clase y otra vais a tener tres horas y media de ensayo acumulado. Esto es lo proporcional a los resultados. Es decir, si has acumulado tres horas de ensayo, vas a ver unos avances. Pero piensa qué avances podrías tener si en lugar de tres horas has acumulado siete. Esto es lo proporcional. Depende de tus exigencias, vas a tener que dedicarle más o menos tiempo. Igualmente, para el nivel básico, es decir, para tocar la guitarra como un aficionado o como un simpatizante del flamenco, con dedicarle un rato diario tenéis suficiente. Pero si vuestro objetivo y vuestros referentes son, como hemos puesto de ejemplo, Antonio Rey, Rafael Riqueni, Niño Miguel, posiblemente estos guitarristas que estáis teniendo como referencia, no han ensayado 20 minutos diarios, sino más bien 8 o 10 horas diarias. Ustedes tenéis que ser conscientes de eso y en función a vuestro tiempo que podáis dedicar a la guitarra, vais a ver los resultados más rápidos o más lentos. No significa que no vayan a venir, pero si vais a trabajar 20 minutos diarios, los resultados que conseguiréis trabajando tres horas diarias en un mes, los vais a tener que dividir en siete meses porque el tiempo de ensayo que acumuláis es lo proporcional que estamos hablando. Igualmente, si lo que quieres es tocar la guitarra por disfrutar, no tengas ninguna pretensión y disfruta de cada ratito que puedas dedicarle a aprender algo nuevo. Siempre te recomendaré que lo hagas de forma ordenada para eso mismo, para que no se os atasque la información y podáis ir viendo los avances vosotros mismos. Espero que la clase de hoy os haya gustado y sobre todo espero haber resuelto las dudas de muchos de vosotros que sé que son las más frecuentes ya que me las preguntáis bastante. Déjame en los comentarios tus dudas en este o en cualquiera de los vídeos ya que seguiré recopilando las preguntas más interesantes que me hagáis para seguir despejándolas. Nos vemos en la próxima. Gracias.